El activista y atrincherado de la Universidad Politécnica UPOLI, Miguel Flores, pide al pueblo de Nicaragua, que demanda justicia, libertad y democracia, a mantenerse en resistencia a través de las redes sociales. Cada persona tiene su trinchera desde su trabajo, desde su casa, desde su teléfono. Entonces, son espacios donde ellos pueden manifestar su descontento con este gobierno, pero que se tenga que hacer de una manera más organizada, de una manera en la que no repercuta a la violación de los derechos humanos de cada nicaragüense. En pocas palabras, Miguel, me estás diciendo que la comunidad que demanda justicia, libertad y democracia debe mantenerse activos en las redes sociales, visibilizando estas demandas. Más allá de las redes sociales, si hay gente que puede salir a las calles a protestar, si hay gente que nos puede acompañar en cada uno de los llamamientos que se hacen a las protestas, que lo hagan, que se sumen desde su trabajo, desde todo lo que puedan hacer, que por favor se unan a este tipo de acciones. Flores, además, se refirió al trabajo que ha realizado la comunidad internacional en el transcurso del año 2019. Primero que todo, un total agradecimiento como ciudadano nicaragüense a la comunidad internacional por poner su mirada en este país, en la crisis social-política que estamos viviendo ahorita, que estamos atravesando. Y, a mi parecer, la comunidad internacional tiene un papel fundamental. Las sanciones, de cierto modo, han provocado algún tipo de reacción del gobierno, ya sea de represión, pero también yo pienso que eso ayudaría un poco a frenar la forma de actuar del gobierno hacia el pueblo nicaragüense. La comunidad europea, hace poco, estoy leyendo también que posiblemente emita más sanciones a funcionarios. Esto es increíble porque lo que nos dice la comunidad internacional es que sí ha habido corrupción, por ejemplo. Las sanciones de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, lo que justifican es que por corrupción y algunas desviaciones de fondos del Estado hacia este tipo de empresas y personas que han sido sancionadas. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.